Oye, me José, me gusta tu mujer, yo quiero bailar con ella y te la devolveré ¿Y quiénes somos? Los 50 de José Lito Dame tu mujer, José, dime cuándo me la darán Dame tu mujer, José, dime cuándo me la darán Que eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Que eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay, José Lito, no llores, por ese amor en hermosa Ay, José Lito, no llores, por ese amor en hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay, José Lito, quiero esa muchacha Hombre, ¿por qué tiene? La vida muy mi sueña Ay, José Lito, quiero esa muchacha Ay, hombre, ¿por qué tiene? La vida muy mi sueña ¡Ósalo, Colombia! Cuando yo llegué del valle José, José, a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle José, a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, José Lito, recuerda El dinero que te di Ay, José Lito, recuerda El dinero que te di En pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Ay, José Lito Quiero esa muchacha Hombre, ¿por qué tiene? La vida muy mi sueña Ay, José Lito Quiero esa muchacha Hombre, ¿por qué tiene? La vida muy mi sueña Mira, Toñito Quiero esa muchacha Hombre, ¿por qué tiene? La vida muy mi sueña Atiéndeme, Carlito Quiero esa muchacha Hombre, ¿por qué tiene? La vida muy mi sueña